Gracias, señora presidenta. Señorías, el español es una lengua que tiene una vitalidad verdaderamente extraordinaria y lo es en prácticamente todo el mundo, en los cinco continentes, aunque con alguna excesión, una especialmente dolorosa para nosotros, como la que se produce en nuestra patria, en la propia España, donde hay una verdadera cacería contra el español a todos los niveles. En esta intervención no tenemos tiempo de detallar esos ataques que se producen contra el español aquí, en nuestro país, pero son bastante evidentes. Nos referimos a la expulsión de la lengua española de la escuela y de la universidad en muchas regiones y en la toponimia oficial. Solo la fortaleza de nuestra lengua está permitiendo su resistencia y quiero resaltar que en muchas zonas se mantiene exclusivamente por el profundo arraigo que tiene a nivel popular en nuestra sociedad, a pesar de los intentos oficiales por que esta desaparezca. Disculpe un segundo, señora Romero, por favor. Disculpen, señorías, necesitamos oír a la proponente. Ruego, por favor, un poco de silencio y que los debates y demás tratemos de hacerlos a ser posible fuera o cuestiones similares. Señora Romero, cuando usted quiera. Centrándonos en nuestra PNL, tenemos que matizar también que, a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, la presencia de la lengua española en Filipinas no ha hecho más que retroceder en los últimos 125 años. Distintos acontecimientos políticos resumidos en la exposición de motivos de la presente iniciativa explican cómo hubo determinadas instancias políticas muy interesadas en arrancar de Filipinas su raíz inequívocamente hispánica. Pero, de nuevo, hay que decir que, afortunadamente, ese empeño no ha sido todo lo fructífero que ellos hubieran deseado. Basta un simple paseo por cualquier ciudad filipina para advertir la profunda huella que España ha dejado en aquel país, huella que se aprecia en las costumbres, en el urbanismo, en la gastronomía y en dos aspectos especialmente significativos. El idioma y la fe católica. Señorías, en la mayoría de los múltiples dialectos usados en las Islas Filipinas hay una influencia española tanto en su vocabulario como en su estructura morfológica y sintáctica, verdaderamente impresionante, que se aprecia especialmente en el tagalo, la lengua mayoritaria y usada como lengua franca y oficial en todo el país. Nada menos que un tercio del lésico tagalo proviene del español y, como suele ocurrir en otras zonas del mundo, la primera gramática de dicha lengua la publicó un fraile español en 1688. A título de curiosidad les indico el nombre de alguno de los ministros del actual gobierno filipino, en un detalle que nos sirve para ilustrar lo extendido que están en el país los nombres hispanos. Alan Cayetano, María Leonor Robredo, Manuel de Castro y tantos y tantos otros ejemplos que podríamos poner para demostrar lo evidente. El hecho es que los padres de la independencia filipina, que por cierto también tienen nombres plenamente españoles, como Emilio Aguinaldo, José Rizal o Andrés Bonifacio, redactaron los documentos fundamentales del nuevo Estado y de sus símbolos, como por ejemplo el himno nacional en lengua española. Por tanto, entendemos que nuestra iniciativa no solo está pensada en interés de quienes nos pagan el sueldo, es decir, todos los ciudadanos españoles, sino que igualmente resulta de especial atractivo para la recuperación de un legado que forma parte de la identidad nacional de esta nación hermana, como es la Filipina. En nuestra proposición no de ley hemos pretendido encausar la acción española a través de dos instrumentos que nosotros valoramos y apreciamos como se merecen en justicia, como son el Instituto Cervantes y la AECID. La labor de estas instituciones como herramientas al servicio de la acción española en el extranjero es efectivamente encomiable y por eso queremos ofrecerles todo nuestro apoyo. Pero en Vox no tenemos ese afán estatalizador propio del socialismo y entendemos el alcance de la propuesta no solo a las iniciativas que puedan asumir las autoridades de la República Filipina, sino también las instancias privadas que existen en las islas y que, como digo, son muchas y están muy interesadas en la recuperación de su identidad histórica. Todo ello por no considerar las enormes perspectivas en términos comerciales y de negocio que ofrece el español como lengua de una envergadura mundial. No hace falta recordar en este sentido que durante dos siglos Filipinas tenía una relación más directa con la nueva España, es decir, el actual México, que con la península ibérica. Pero, como decimos, esta PNL mira sobre todo hacia el futuro y pretende avanzar hacia la recuperación de esa comunidad de naciones hispánicas a las que se le da el nombre de Iberoesfera y en la que nuestra nación tiene que jugar un papel protagonista. Muchas gracias. 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 Gracias.